Después de Medellín, Pereira sería la segunda ciudad mejor para vivir según sus habitantes. Así lo determina la encuesta Cómo Vamos, que incluye a nueve ciudades capitales de Colombia, como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Valledupar y Pereira, lo que significa unas 11.000 personas, de las cuales 1026 viven en la capital risaraldense. El programa está muy contento de hacer parte de la red. Por primera vez tenemos el comparativo nacional de la encuesta de calidad de vida. Por primera vez Pereira aparece en la encuesta más importante de percepción ciudadana que se hace en términos de calidad de vida y aparece en un ranking, cuidándose con otras ciudades y pudiéndose comparar en todos los aspectos relacionados con el tema de la calidad de vida. Encontramos también ahí las recomendaciones de la ciudadanía en términos de política pública y cómo de alguna manera también podemos comparar cómo las políticas que ha aplicado a algunos otros municipios con buenos resultados podrían en algún momento aplicarse localmente. A Pereira le fue muy bien en esta encuesta de percepción. Como lo dice la gente, Pereira es un buen vividero. Los pereiranos están satisfechos con sus ciudades, están orgullosos de Pereira. Nos destacan algunos temas donde Pereira está funcionando muy bien en términos del concepto de seguridad alimentaria, en términos del optimismo y orgullo por su ciudad, en términos del transporte masivo, megabuses, muy bien evaluado por los pereiranos. Tiene por supuesto unos espacios, unas áreas donde hay que fortalecer la gestión. El trabajo en educación, el trabajo en salud es un trabajo que nunca termina, entonces hay que seguir fortaleciéndolo allí. La seguridad ciudadana es un tema donde hay expectativas altísimas y entonces la administración también tiene que estar claramente enfocada allí. Sin embargo, hay cuatro factores que la administración municipal y los pereiranos deben mejorar. Generación de empleo en Pereira es por supuesto una discusión compleja que tanto desde la administración se genera o no se genera empleo, pero es un tema donde la administración sí puede generar las condiciones por lo menos para que haya generación de empleo y es una preocupación altísima de los pereiranos. El tema de la denuncia de los delitos. Pereira es una ciudad segura, hay bajos niveles de victimización, pero el hecho es que a quienes les ocurra un delito en la calle no lo denuncian y eso es algo importantísimo para que la administración y la policía puedan trabajar en seguir mejorando la seguridad ciudadana. El tema de la participación ciudadana, que lo mencioné hace un momento en la pregunta anterior, cómo necesitamos que los pereiranos y la gente de todas estas grandes capitales del país se involucre activamente en la toma de decisiones y en la gestión de lo público. Y por último está el tema de la oferta cultural y recreativa. Lo que nos está diciendo la gente en Pereira es que quiere más opciones de esparcimiento y de acceso a la cultura que vengan desde la administración, que vengan desde lo público, desde la ciudad hacia la gente. Porque no es para nada malo, digamos, pero la principal oferta recreativa que tienen los pereiranos son sus restaurantes y sus centros comerciales. Qué bueno que haya oportunidad, pero lo que la gente nos está diciendo es, oiga, y la opción desde lo público, cuál es. Entonces, allí habría un tema importante para trabajar.